Coco Muñoz, el alambrador de campos que soñaba ser como Maradona. Todavía sueña con ser jugador de fútbol. De vez en cuando, Coco Muñoz fantasea con alguna corrida memorable, como si fuera un barrilete cósmico que convierte un gol luego de un magistral pase de Enzo Pérez. Cada tanto se imagina una pilada inolvidable en la que saca un certero pase atrás para que Matías Suárez la pique por encima del arquero, que si es de Boca, mucho mejor. Todavía se imagina con la camiseta de su amado River y por debajo de ella, la del deportivo Valhaina. El club en el que todo empezó a sus ocho años. Todas secuencias que se le hacen tan vívidas y emocionales como si fueran reales. Tan real que hasta el propio Marcelo Gallardo lo arropa con sus brazos para convertirlo en jirones de felicidad. Ese es Eulalio Coco Muñoz, el pibe que nunca dejó de soñar. Tanto lo hizo que hoy encontró en el maratón su profesión. Porque así lo vive, lo siente y lo hace Coco. Para quien, como si fuera un artista, correr es su mejor manera de expresarle al mundo todo lo que tiene para darle. Un enorme corazón. Coco es el hijo pródigo de Valhaina. Un pueblito situado en la meseta central de Chubut. Donde vivió hasta los 17 años cuando en 2013 se mudó a Esquen. En realidad, Coco y los suyos vivían en costa de Valhaina. A la vera del río Teca, a unos 13 kilómetros del pueblo. Un trayecto que los Muñoz cubrían casi todos los días a pie. Pero como Coco era el más pequeño de todos y se retrasaba, llegaba llorando y al trote. Tal vez por eso se explique, como un antídoto que en todo momento, Coco sonría. Por eso seguramente la sonrisa siempre aparezca en su rostro como su mejor defensa o su carta de presentación. Claro, ese gesto dócil y tan distintivo de Eulalia Muñoz se convirtió en un leitmotiv existencial que lo ayudó a asimilar todo el sacrificio que le inculcó Clotilde Barrera. Su mamá, la que le dio todo lo que pudo y se sacrificó por cada uno de sus hijos. De ahí viene seguro la abnegación para no darse nunca por vencido ni aún vencido. Virtudes que lo ayudaron a sobrellegar algunas cicatrices que Coco luce con orgullo cada vez que puede. Carencias en verdad que marcaron su vida entre el sacrificio y la privación. No de afecto ni de amor, sino de cuestiones materiales como tener calefacción a gas, una ducha, un colchón o un televisor que recién llegó a su casa cuando Coco tenía 15 años. No pasamos hambre, vivíamos en una casita de mi abuela. Para mí era normal bañarme en un fontón o dormir sobre el cuero de un chivo. Mi viejo trabajó en el campo, tenía ovejas y caballos. De chico yo lo ayudaba en los trabajos rurales. Él era alambrador y me enseñó el oficio. Le daba una mano, era su ayudante para que hiciera los trabajos más rápido. Contó en una entrevista. Si bien Coco soñaba ser como Maradona, en 2011 su club cerró y como ya corría para jugar al fútbol, siguió haciéndolo tanto y tan bien que un día lo invitaron a una carrera de 12 kilómetros en su escuela que, para sorpresa de todos, incluso el propio Coco, ganó. Luego llegó el turno de una clásica de la Patagonia, la Maratón al Paraíso. Prueba en la que llegó a poco más de 10 minutos del ganador, el esquelense Joaquín Arbe. Inmediatamente, Coco comprendió que eso era lo suyo, que correr lo llevaría a conocer el mundo. Uno de sus grandes anhelos. Tanto que atrás dejó las apiladas futboleras por kilómetros industriales bajo las órdenes de Rodrigo Peláez. El entrenador que lo ayudó a convertirse en atleta elite, en maratonista olímpico en Tokio 20-21 y que hoy no le afloja para que siga corriendo con la misma pasión de siempre. Y que Coco acuñó como propias. Coco Muñoz. El alambrador de campos que soñaba ser como Maradona.